Hola, soy Francis, estamos otra vez aquí en Francis te Ayuda y el tema que vamos a tratar hoy es el RSS. ¿Qué es el RSS y qué significa? En español significa sindicación realmente simple. Tengo que decir que los feed RSS se generan automáticamente, no tienes que hacer tú nada para que el contenido se vaya actualizando. ¿Y para qué sirven? Pues es una forma de compartir contenido de tu blog a través de los feed RSS y que mantiene a los lectores de tu blog constantemente actualizados. Que sin necesidad de que entren a tu blog, están leyendo todo lo que tú has escrito, viendo los vídeos que has puesto, las fotografías y que además si quieren entrar en tu blog, pues lo pueden hacer con muchísima más facilidad. También sirve para que nosotros nos suscribamos a distintos sitios y a distintas fuentes. Entonces, te aparece todo el contenido al que tú te has suscrito, aparece todo actualizado. Que lo puedes organizar por categorías, por interés, por temática. Y que es muy interesante esto porque te permite leer en muy poco tiempo muchísima información. Y también es muy interesante porque atrae la atención de los buscadores y se indesa mucho mejor. Ahora voy a hacer una serie de tutoriales para que lo entendáis mejor y vais a ver para qué sirven y cómo se maneja. Continuando con las explicaciones sobre el RSS, pues volver a remarcar y volver a decir que el RSS te permite distribuir contenido sin necesidad de un navegador. El sitio que yo utilizo, por si lo queréis saber, y donde yo reúno todo el contenido donde me he suscrito es el Google Raider. Y que el símbolo que identifica el RSS es este. Entonces, cuando vayamos a un sitio, a un blog, a un periódico digital y veamos esto y nos queramos suscribir para mantener la información constantemente actualizada sin tener que ir al sitio, lo clicamos y nos llevará al sitio donde queramos suscribirnos. Decir que el feed RSS que yo utilizo es el de Google, es el feedburner, y que en el momento que lo cliqueo, pues me lleva para poder crearlo. Aquí me lleva, como es de Google, me lleva a una cuenta de Google, entonces creo una cuenta, es muy fácil registrarse y darse de alta en la cuenta de Feedburner. Le relleno la dirección, le relleno la contraseña, le digo la ubicación, fecha de nacimiento y acepto y creo mi cuenta. En el momento que he aceptado y he creado la cuenta, me dará un enlace o una URL, que es la que tendré que utilizar para crear mi RSS y para que las personas se puedan suscribir a él. Y si cliqueo el de Francis te ayuda, vemos que me aparece el feedburner donde tengo todos los artículos, todos los contenidos que se van distribuyendo y que la gente va recibiendo automáticamente. Estos son todos los artículos, lo veis, y los enlaces que te da para que tú los utilices para crear tu RSS y para que la gente se pueda suscribir a él. Este tutorial se ha terminado, daros las gracias por estar aquí, estoy muy agradecida y ya sabéis que Francis te ayuda.